Miren que lindo han reciclado los niños, todos esos objetos, miren, con ese armaron un carrito y le pusieron matas, miren, lo que agarraron ese e hicieron un gorrito, con el cartón de los niños, lo maravilloso, para sembrar los matas, con ese pedazo de potes, miren que tengo matas, con ese cartón y hicieron una casita, con este pedazo de chalicoso, con este pedazo de chalicoso, miren que brindan, pero eso, hoy 16 de mayo de reciclar, miren que quedaron todas esas actividades que han hecho las niñas, las escuelas, con esos objetos de reciclar, con esa etapa, con más un día de reciclar, o sea que todo se puede con esfuerzo.